Amigos, en esta grabada repasamos lo más destacado, por no decir lo más bizarro y horrible que haya pasado en los medios recientemente y tenemos un extracto, que sé que ha indignado mucho a Julieta Otero, si no lo vieron vamos a pasarlo ahora de la periodista Marisa Bel Sánchez, que en la mesaza de Juanita Viale, alguna vez en el Telegram dijo esto Hay que educar a las mujeres desde chicas para no elegir hombres violentos porque, bueno, los psiquiatras se han cansado de decir que a todo psicópata le corresponde un complementario Hay que educar a las mujeres desde chicas para que no elijan hombres violentos dijo Marisa Bel Sánchez Julio Tiro ¿Qué? Julio Tiro Ah, lo pasamos una vez más Ah, no, sí, una vez más caí para que se escuche A las mujeres desde chicas para no elegir hombres violentos porque, bueno, los psiquiatras se han cansado de decir que a todo psicópata le corresponde un complementario Pero claro, pero estaba ahí, chicas, la respuesta Estaba ahí, eh No la vieron, no la supieron ver Estaba ahí la cosa Es un tema de saber elegir Están haciendo mal el casting, chiquis No, como dice, como dijo Mariana Pichotter Después Hay que educar a la gente para que no vea ese programa de mierda Julio Tiro, por favor Sí, después ¿Me escuchan? Yo te escucho muy fuerte y muy claro Ah, perfecto No, 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 es que tengo tan... estoy en un problema con internet en mi casa No, después el... no contentos con haber puesto al aire este testimonio tan valioso para la violencia de género y la ESI El community manager de la cuenta del programa de Mirta Legrán Puso el siguiente textual Para combatir los femicidios hay que educar fundamentalmente a las mujeres para no elegir hombres violentos Dijo María Isabel Sánchez en La Mesaza en Casa Digo, el community manager yo creo que todavía le dio más forma a la frase y la hizo un toque más suculenta Ahora, a lo cual vos decís, vos ves esto en Twitter y la gente va a salir a comerse crudo a esta persona No, quiero compartir con ustedes algunos de los hermosos comentarios que vinieron detrás de este tuit de La Gloria La mujer debe educar a ser fuerte y no permisiva mentalmente atraen a estos sujetos Mentalmente atraen a este tipo de sujetos Sí, sí, alguien que mira Mirta Legrán piensa que las mujeres atraemos mentalmente a los violentos Yo amo a los hombres, dice Gaby, es una chica Gabriela Y siempre me han protegido y jamás tuve violentos O sea, el hecho de que Gabriela nunca haya tenido un hombre violento Es un signo de que las mujeres que quieren violentos, tienen violentos Desde mi abuelo y mi padre Siguiendo con su marido y gracias a Dios al hijo que tiene Después, acá Patry dice Para combatir los femicidios hay que educar fundamentalmente a las mujeres Para que no malcrien a sus hijos Y les hagan creer que son superiores a sus hermanas Y después, Alejandro, bueno, varón Dice, opino que no me ataquen Educar a las mujeres no es así Puede ser que tal vez el noviazgo fuera un poco celoso Pero no agresivo Y cuando conviven, ahí muestra cómo es Hay alguien que domina a otra persona usando la violencia Bueno, es muy hermoso Estoy de acuerdo, la violencia no es aceptable en la pareja Y hay que cortar antes de que se convierta en un vicio para ambas partes Y acá alguien más dice Exacto, la violencia no es aceptada jamás Hay parejas tóxicas y eso se torna un vicio patológico ¿Sí? Bueno, conclusión Más allá de la propuesta que hizo esta mujer El planteo que hizo la mujer de responsabilizar A las mujeres de la violencia de género Por elegir mal a los hombres y elegir violentos También se terminó de completar el concepto en Twitter En ese ida y vuelta con los televidentes En que las mujeres tenemos la culpa de las siguientes maneras Los educamos mal como mamás Después los elegimos violentos como parejas Y después nos hacemos vicio Se nos hace vicio la violencia O sea, esas tres cosas hacemos las mujeres Los varones pegan y matan Pero eso no importa Las mujeres hacemos todo mal Es espectacular ¿Qué respondía Juana a eso? Me gustaría ver cómo sigue la entrevista Porque la verdad las mesas que le arman Y que ella accede a tener Son realmente monstruosas Pero ella es como conductora constantemente No solamente da el lugar Que obviamente hay una producción detrás Y hay un CM Y hay gente que tantea Y que quiere instalar una idea En la subjetividad de los televidentes Sino que ella también juega un rol Falsamente inocente Ella todo el tiempo pregunta desde un sitio ¿Cumplió el rol que hacía en otras preguntas de calibre similar? Ah, sí Ah, bueno Es debatible Claro Bueno, ¿Usted qué opina? Hace ese rol de manera silenciosa Esa falsa voz del pueblo Que de pueblo Juana Viale no tiene nada Y... Que inventó su abuela Que tanto la bandera Que enamorbolaba su abuela Diciendo No, yo no sé La gente dice La gente en la calle dice Como si hubieran pisado la calle alguna vez La gente pregunta La gente dice Por favor, Mirta ¿Qué calle? A la calle Pou en todo caso Algo que también observaba Juli Porque hoy recomendamos Yo es que pensaba que Juana iba a ser nuestra Britney Spears Mirá, Nacor Pero... No con... Pobre Britney No, yo lo digo en serio Hace como 10, muchos años Cuando ella le gritaba a los periodistas en la calle Eso era muy Britney Spears Sí Salí acá, hay un montón de videos Yo pensé que... Pero lo que pasa es que Britney Britney se puso... Britney se puso violenta con los periodistas Después de romperse el lomo laburando durante muchos años Ella se puso violenta porque La agarraron yendo del peluquero a la casa de la abuela Sí, sí Y Britney Spears no es nieta de Mirta Legrán No, pero más allá de eso También me parece que hay una cosa de decir Bueno, che, no le demos entidad Y no, hay cosas que hay que tenemos que Como bien está haciendo Juli Descomponer y analizar por qué es gravísimo esto Y hay otros aspectos del programa Algo que siempre aparece Siempre cada 10 programas de Juana Viale Aparece En otro ángulo, completamente diferente Dijeron que la UBA es menos que la... No sé qué Porque la privada y la pública Aparece... Tiene como unos grandes éxitos ¿Vieron cuando hacen los grandes éxitos de los artistas? Pone Silvio Rodríguez, grandes éxitos Pone Silvio, no lo quiero comprar con Juana Viale El Bahiano, grandes éxitos Juana Viale, grandes éxitos Tiene su latiguillo Y tira Cristina, Venezuela, la educación pública Y que el feminismo es innecesario Por ahí la preocupación que me queda La comparto es Y hay gente que lo consume eso Como verdad suprema Hay gente que es el pan de cada día No digo que somos mejores Según que consumimos Sí, en parte Pero es uno de los principales canales del país En vivo, en horario central Que se diga eso Habla no pésimo de nuestra cultura Porque la cultura no tiene la culpa de Juana Viale Pero habla pésimo de nuestra televisión de aire En parte No hay, no hay No podría agregar más Hiciste un hilo de historias, Juli Muy interesante Respecto a esto Lo abordaste Y quedó claro Cuando vi Cuando vi el tweet Del community manager Del programa Dije A ver qué hay acá O sea Porque es interesante También uno se enoja Tanto con el famoso Con el Babi Checopar Con el famous Pero no sabes que al lado El que vive al lado de tu casa Capaz piensa lo mismo ¿Entendés? Y así tenemos los gobiernos que tenemos Porque no es solamente O sea Si tenemos esos comunicadores Es porque representan realmente La voz de gente Que piensa así Y por eso es tan importante Poder cambiar Esta realidad Poder cambiar Por eso es tan importante La ESI Que se pueda denunciar Las cosas que pasan Que se desnaturalice La violencia Que un hombre le pegó A una A una mujer Y vos Mirta le preguntó A una mujer ¿Vos qué hiciste Para ponerlo nervioso? Y le preguntó A un homosexual Si adoptaba un chico Si no existía el riesgo De que lo viole O sea Es terrible La diarrea mental Que sale De esa gente Y la verdad Que no me preocupa Tanto la gente Que consume eso Por primera vez Si no la gente Que viene pensando Firma sus pensamientos Escuchándola Es tristísimo Adiero No podré agregar más nada Plenamente adiero Y la batalla Contra ellos Se da justamente En estas conversaciones En estos intercambios Justo acá Veíamos en pantalla Los tuits Ian Soler Me aproximó Estoy mirando de costado Porque me aproximó El monitor Para mientras Te escuchábamos Juli Poníamos ahí El desarrollo De los tuits Y como hay Algunas respuestas Obviamente en contra Otras Denunciando esto De Bueno Acá uno Respondió ¿Cómo mierdas A veces es violento? ¿Qué son psicólogas? Bueno Todo un debate No hay nada que debate En realidad Un intercambio Claro Porque Porque el delirio De pensar Que una mujer Es responsable De que le peguen Cuando Por supuesto Que no hay manera De que sea responsable Pero lo de elegir Hombres violentos Como si cuando uno Empieza una relación Tuviera la caja negra De la persona Que está eligiendo O sea Más allá de que Nunca es responsabilidad De una mujer Que le pongan Una mano encima Ni de un niño Que un adulto Le pegue Ni nada No Es delirante Pensar que uno Tiene que estar Con un GPS Uno Por supuesto Que tenemos que estar Con un GPS Chicos Por supuesto Hay muchísimas alertas De relaciones tóxicas Y de machismo Y demás Lo que pasa es que todos Por supuesto Que todos somos Tóxicos Y machistas Y un montón de cosas Y estamos tratando De construirnos Pero la responsabilidad Si no entendemos Que la responsabilidad Del que pega Es del que pega No Esto no se resuelve más No se resuelve más Clarísimo 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 Juli En una intervención Imprescindible Ante lo que sucedía En la mesa Del programa De Juana Viale Que lamentablemente Sentimos que nos seguirá Dando material Pero por lo menos Intentaremos debatirlo De construirlo Como aquí ha hecho Juli Julio Otero Hay otro ¿Hay otra información? Perdón por el colectivo Que me acaba de pasar al lado No No Por favor Es el apoyo El apoyo popular Ante lo que dice Juli Acá pasó ¿Qué? Lo estoy haciendo yo Aprendí a hacer ruido Sin mover la boca O haciendo otro ruido Tenemos Otro intercambio Que va por el otro lado Que es De otro corte Que es lo que ha pasado En Masterchef En el día de ayer De otro corte De otro corte Pero pará ¿Puedo ir a hacer piscis? Volvemos a hablar Sí, sí Vamos a ir con un tema Obvio, obvio Vamos a ir con un tema Radio Verdad Radio Verdad Está muy bien Yo también voy a hacer un pichir Un pichuti Un pichuti Después de esta Este intercambio Con nuestra querida Julio Otero Vamos a hacer Un pich Desde la mano de Journey Don't stop believing Y después ¿Qué pasó Masterchef? Ay, pero ¿Qué es una música? No, 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 no